Cada vez que alguien te pregunte cómo estás, cómo te sentís, ¿estés obligado a mentir el 100% de las veces o estés obligado a decir la verdad el 100% de las veces? ¿Qué preferís? Porque es un poco lo que nos pasa, que estamos siempre diciendo mentiras queriendo que parezcan verdad. Entonces siempre hay ese juego de que queremos que sea ser sinceros o parecer sinceros, pero todos sabemos que estamos mintiendo. Puede ser que a la hora de que nos preguntan qué tal estás y mintamos tanto sobre nosotros mismos, sobre nuestro estado, que estemos pagándole a psicólogos para decir allí la verdad. Es probable. Yo puedo entender el zamparte tú, o sea, puedo entender al marido, el zamparte tú una situación horrible porque no haga metástasis a la gente de tu alrededor, que es la lógica de él también. Es un descubrimiento letal pero tu entusiasmo y el equipo que te rodea y el poder te empuja y te lleva hasta un momento en el que tú dices si doy un paso más me puedo cargar todo el planeta. Creo que biológicamente estamos programados para ser sociables y nos creemos que vamos a aguantar hasta en las cárceles y los módulos y los presos más peligrosos tienen derecho a cinco minutos de interacción. Sin interacción no sobrevivimos, no somos animales sociales. A partir de ese momento creo que hay algo de ser quien sos y de encontrar propósito que está directamente atado a eso. Si renunciaras a eso en ese momento me da la sensación de que el resto de tu vida se convertiría en una incógnita o en algo que podría haber sido y no fuera. Chicos, es de un narcisismo y un ensimismamiento seguir adelante y de un ego desmedido y de una curiosidad como de niño de ocho años. ¡Bully! ¡Qué flipo! Bueno, venga, vamos allá. Empieza una nueva edición de la Cena de los Idiotés. María Guerra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida a los Idiotés. Bueno, muchas gracias. Esto es un poco de tensión, ¿no? Porque hay que venir a hacer el listo. Bueno, entonces... Se fije muy bien. Sí, bueno. Una vez que hagas un poco el listo vas a subir el nivel. Por eso no me sacan de esta mesa. Porque se fije muy bien. Chino Darín, buenas noches. ¿Qué tal, cómo va? Bienvenido a la Cena. Gracias. Que además vienes con serie nueva, Mano de Hierro. Sí, sí, presentando serie nueva. ¿Estás contento? Estoy contento, entusiasmado, la verdad. Danos una idea por qué hay que ver la Mano de Hierro. Bueno, es un formato de serie muy bien craneado en el género de thriller episodico. Esta cosa que vas descubriendo siempre algo nuevo de los personajes que tienen como giros de guión y secretos que vas develando a lo largo de la trama. La verdad es que es una producción grande, con mucha acción. Yo creo que va a dar que hablar. No tanta acción como la Cena de los Idiotés, seguro. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Inerea Pérez de las Heras, ¿cómo estás? Que sobra muy bien. Ahora deseando ver la serie de chino, la verdad. Bueno, sabéis cómo funciona la Cena de los Idiotés. Os he pedido a cada uno que penséis un dilema del tipo que queráis. La única condición que os ponemos es que a la hora de plantearlo lo contéis de tal manera que nos hagáis entrar en el dilema. Y que nos hagáis entrar en el dilema, pero sin que sepamos qué opináis vosotros del dilema. Porque vais a ser los últimos en posicionaros sobre vuestro propio dilema. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre el mecanismo? No, lo tenemos todo claro, ¿no? Pues venga. Javois, empiezas tú. Vale, empiezo yo. Eres un ciudadano ejemplar. Un ciudadano ejemplar. Un tipo con unos principios muy rectos, muy sólidos. Una persona muy conservadora. Y una persona muy católica. Y con unas líneas rojas muy marcadas. En tus relaciones. Tienes una familia de... Yo voy a hablar como hombre. Pero cada uno que lo... Tienes una familia numerosa. Y una de esas... En Galicia decimos teimas. Una de esas obsesiones tuyas es el respeto a la intimidad propia, el respeto a la privacidad. No abras mis cartas, no entres en mi correo, no... Básicamente. Eres un tipo con un cierto... Una buena calidad de vida, con un nivel medio de ingresos bien. Vives bastante bien. Apenas sales de fiesta y tienes poca vida social. Estás considerado como una persona muy recta. Y a tu mujer, tu pareja, le empieza a incomodar el hecho de tu perfección. El hecho de que seas tan buen padre, tan buen marido, tan buen empresario y que la comunidad te aprecie tanto. No le empieza a incomodar. Simplemente el hecho de que no permita nunca coger mi móvil. Cuando es que coge el móvil para verla ahora, a lo mejor dice que no me lo toques o en el ordenador las claves. Es decir, que hay algo ahí a la que ella no te hace eso. Y se va generando una cierta tensión con eso de la que él no es consciente. Entonces, un día, ella pierde la cabeza y en una de sus ausencias, pues consigue, le espía su clave de móvil y consigue entrar en su teléfono móvil y accede a sus mensajes privados. Y descubre que es aún mejor persona de la que es. Está ayudando a gente que no tiene recursos, está haciendo donaciones, gente que le pide ayuda, él se la hace. Es decir, es como ella se queda asombrada y encuentra un chat en concreto en el que el tono es diferente, lo empieza a leer y lee, por lo que él cuenta en ese chat a la otra persona, que una noche a este hombre lo drogaron, echaron algo en la copa, que le hizo poco a poco ir perdiendo la voluntad hasta dejarlo en un estado casi inconsciente. Lo vistieron con la escenería femenina, lo tumbaron en una cama y le pusieron unas prostitutas alrededor, le hicieron unas fotos y le están chantajeando con eso. Y él está accediendo al chantaje porque no soporta la idea de, siendo inocente, el hecho de que todo se dinamite y, sobre todo, perder a su familia, perder a su mujer, perder a sus hijos y a sus hijas. La mujer lo lee y se llena de compasión. Dice, joder, lo que está sufriendo este hombre todo este tiempo, los últimos meses. Se colapsa porque lo ve sufrir. Pero al mismo tiempo ella no puede estar leyendo eso, de ninguna de las maneras. De hecho, si eso no estuviese ahí, ella hubiera leído su vida privada a espaldas de él cuando es delito, básicamente. Estáis en el lugar de la pareja de este hombre, en el lugar de la pareja de esta mujer. ¿Qué hacéis? Ella dice, tengo que sacarlo de aquí. A mí no me importa, ya sé, ya lo he visto. A mí no me va a romper el matrimonio. Pero al mismo tiempo es muy probable que él no le perdone haber cogido el móvil porque ella no tenía que saber eso. No es que te quise salvar la vida. No, tú no tienes que haber sabido esto. Y sin embargo, no te has leído lo más grande por ahí. Me está dando mucha vergüenza mi dilema a partir de toda esta exposición. No te preocupes que yo he pensado lo mismo. Es que te has escrito una novela. Pero solo para entender. ¿El dilema cuál es? ¿Qué es lo que hace la pareja de esta persona? Tú eres la mujer, la persona que ha mirado el teléfono móvil, ha leído sus conversaciones privadas, se ha dado cuenta de que no solo no oculta nada, sino que simplemente está ocultando la ayuda que está haciendo la gente, está sacándoles de apuros, etc. Y al mismo tiempo estás viendo que es víctima de un chantaje que te afecta a ti porque él está haciendo el chantaje para no separarte de ti. Que él me venía ocultando hasta este momento. O sea, o ella me venía ocultando hasta este momento. Se lo está ocultando a todo el mundo, a la policía a todo el mundo, en el sentido de que es como se lo cuentes a la policía, estas fotos se filtran a todo internet, etc. Pero tú lo has leído. Y tú tienes... ¿Se lo dices a tu pareja, sabiendo que probablemente a tu pareja diga... ¿Y esto por qué lo sabes? Hay vías. Hay vías para decirlo sin decirlo. Yo creo. Yo me he puesto en situación y me he imaginado... Al principio, como has dicho, eres un padre de familia, un poco familia numerosa, pus de y tal. Me imaginaba a mí misma con una corbata, un polo de tenis los fines de semana y no sé qué. Y luego ya he cambiado y era mi novia Ana. Y yo creo que si yo fuera la mujer, lo que haría sería preparar con muchísimo cuidado, tejer la atmósfera para que él confesara. O sea, para que mi pareja me lo dijera. O sea, decirle, sentarle todos los días. No sé si confías en mí del todo. No sé si tú podrías... O sea, ponerme en un lugar un poco de fragilidad y de vulnerabilidad de... Aquí tiene que estar todo encima de la mesa en nuestra relación. Yo te diría si estuviera en una situación de acorralamiento y creo que tú también deberías hacer lo mismo. Sin decirle nunca que he mirado los mensajes o al menos en una primera etapa, no decirle que me he mirado los mensajes porque entonces ya le hemos cagado. O sea, vas a ser... Voy a hacer una trampa. Yo haría una trampa radical. Sí, una rata de cloaca. Enforzar que se derrumbe con tal de no confesar tú. Claro. Ah, muy bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Mira, María. No, yo como tengo una naturaleza frontal, lo diría frontalmente. O sea, creo que además algo así, que esta persona estaría totalmente perturbada. O sea, que a partir de ese momento dejaría de ser un padre ejemplar o un marido ejemplar para convertirse en alguien que tiene espasmos de pánico. Y luego, otra cosa que pasa es que yo no sé muy bien si me creería lo de... O sea, me está recordando tanto a Pedro J. A mí también. Es que, francamente, yo no me creo tampoco en la bondad absoluta. Entonces, yo creo que yo pensaría esto es un gilipollas que se ha pasado toda la vida haciéndose el bueno y en realidad no me creo tanto... O sea, yo creo que esa pareja ya está rota. No, pero María... No, hombre, no. Es una pareja que está bien. Tiene seis hijos, vive en el viso, está bien. ¿Cómo vas a decir? Me pongo mala de pensar... Aquí apostamos por el amor, María. ¿Ah, sí? ¿Ha habido un detalle? Él discutiendo con su chatajeador le dice no puedes hacerme esto, me drogaste, no me acuerdo de nada y él no reconoce el delito si no se va a la comisaría, pero él mismo está diciéndole a un pavo al que no le importa nada. La verdad, oye, yo salí, me tomé algo, pero a mí me echaron algo en la copa, esto yo no me reconozco, yo no he hecho esto. Y además en el resto de mensajes... ¿Vos no creerías del todo de ese diálogo? Yo no me creo nada. Yo no me creo que... ¿Desconfiarías de que esté construido eso para que no creen en el amor? María no creen. Menudo gilipollas, o sea, no. Es que no puedo creer... Creo que es un... Si es alguien así es como Felipe II, o sea, es un nivel de perfección auto... Es que es muy típico también de los católicos que piensan que son realmente buenos. No me lo creo. Yo soy su mujer y digo, mira, fenomenal. Se ha descubierto fuera. Se ha acabado. María, hay que aceptar la premisa, por favor. Ah, hay que aceptar. Claro, hay que aceptar la premisa, es básico de la improvisación, hay que aceptar la premisa. O sea, hay un detalle que has dicho, has pasado un poco por encima, que es que ella le empieza a joder la perfección de él un poco, ¿no? Que no se la cree del todo. No, la perfección. El hecho de que de repente su intimidad esté tan protegida. Claro, eso le da un reloj. ¿Lo ha sido de ahora o de siempre? Pues mira, voy a hacer un cambio. Iba a ser de ahora, pero ahora... No hay cambio de teléfono. Era de ahora, pero es mucho más natural de... Perdón, iba a decir de siempre, pero es mucho más natural. Que de seis meses a esta parte, cuando suena el móvil, lo pone boca abajo, se pone nervioso... Claro, es que hay una sensación de que está ocultando algo. Ella, ella de repente dice, este hombre, ¿qué le pasa? Y se empieza a obsesionar, y sabe que está cruzando una línea que no puede cruzar nadie, porque es delito, pero al mismo tiempo se está reconcomiendo por dentro, y coge el móvil y lo ve. Yo puedo entender el zamparte tú, o sea, puedo entender al marido, ¿eh? El zamparte tú, una situación horrible, porque no haga metástasis a la gente de tu alrededor, que es la lógica de él, también. Entonces, claro, yo los subterfugios del marido y el esconder el móvil, lo entiendo. En plan, me lo estoy comiendo yo, pero al menos me lo estoy comiendo yo, y no está salpicando a esa señora y a los niños ni a nadie. Que igual la lógica de él, pues, tiene sentido. Yo a él le entiendo un poco. Chino, ¿qué harías? Yo estoy pensando, ¿qué tan deleznable es la situación de la que se lo acusa, digamos? O sea, de esas imágenes... Para un tipo como yo, ninguna. Hombre, ser un putero, ser un putero, cuidado. De estas características, sí. Sacando la corrupción a las prostitutas, pues, chicos, cada uno en su vida. Pero para un hombre así, insisto, con esa educación, con esos valores cristianos, y con esa imagen que él proyecta y que él es, pues, para sus padres, para sus hijos y para su mujer, sería una bomba de elogería. Creo que... Yo, si fuera su mujer o su marido de esta mujer, lo primero que haría es tratar de... Creo que diría la verdad. Bueno, me sometería a la discusión con él acerca del móvil y, sobre todo, con lo que agregaste últimamente, con un cambio de actitud de él en los últimos meses, con una especie de clara muestra de que algo está pasando, más allá de que él sea receloso de su intimidad, me parece que podría ser motivo suficiente como para que, por primera vez en mi vida, de tanto conocerte y confiar, yo diga, venga, no me está contando algo que está pasando, este tipo está sufriendo, voy a intervenir, de alguna manera. Pero creo que tiene que ver con esta última cosa que dijiste, que es que, evidentemente, hay un cambio de actitud. Si no, creo que intentaría generar alguna, si te estoy pensándolo en un costado un poco más humorístico... Otra rata. Otro como buscaría... Coño, no es de ser rata, es de darle la oportunidad y abrir el espacio para que confiese él. Yo no sé si que confiese, si no, tal vez si de verdad confío en que es verdad el diálogo este con este hombre que lo está chantajeando o con quien sea que lo está amenazando, y confío en él en ese sentido, buscaría quitarle hierro a la situación a la que él está expuesto, invitarlo a vivir una situación similar y tratar de demostrarle que ese escarnio no es tal, y que, en definitiva, por lo menos en la pareja, yo te entiendo y te acompaño, incluso frente a la afuera, digamos, si hay que pelear con la opinión pública. Yo creo que esa parte es fundamental, porque al final un porcentaje muy grande del agobio, la vergüenza preventiva que puede estar sintiendo esa persona, viene derivado de que, si esto se hace público, se va a destrozar mi pareja, mi familia y tal, y si tú, la pareja, coges y le abrazas, y le dices, oye, la he cagado, he hecho lo peor que he podido hacer, que era ver esto, pero una vez que ya lo he hecho, ya lo he cagado, vengo a decirte que estoy aquí contigo, que a mí también me gusta la lencería, y que traje una Sammy. ¿Y de dónde has sacado a este hombre? O sea, tú, ¿cómo puedes inventarte a este hombre? O sea, es que yo no pienso, que dejó en sus mejores momentos. En la segunda temporada de Happy Valley no ocurre lo más es imaginación, pero hay un punto de partida que sabes que es ese, que a este hombre lo drogan, lo meten en una cama con gente, le hacen unas fotos y lo amenazan con sacar a la luz esas fotos, y el tipo, bueno, no spoileo, no destripo la serie, pero ese punto de partida, luego ya mi imaginación enfermiza. ¿Tú qué harías? ¿Yo qué haría? Yo le confesaría, le diría, mira, me vengo volviendo absolutamente loco en los últimos tiempos con tu actitud, no sabía lo que pasa, perdí la cabeza, te pido perdón, lo que he hecho es imperdonable, pero al mismo tiempo que había visto esto, me encontré con esto, y que sepas que más allá de lo que pueda suponer para tu imagen pública, que puede ser efectivamente desastroso, tu familia no la vas a perder, porque son las circunstancias en las que te han hecho estas fotos, y nosotros vamos a seguir contigo, etc. Dicho lo cual, tío, siempre la policía, aunque no te diga que no, está la policía, ¿no? Que varías la cara que pones. Sería un gran logro, porque de esa forma demostrarías que eres incluso mejor persona que él. Claro, es que tanta bondad. No, hombre, tanta bondad. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a vestir yo también? Bueno, ahora te vas a joder tú, ¿no? No, no se lo, ¿sabes? Es como, ¿qué se supone? Me parece más inteligente lo que ha dicho Nerea, pero yo no soy capaz de hacer esas cosas. No por nada, sino por falta de inteligencia. Sí, es más picante. Si tuviese los instrumentos y la inteligencia y el talento, lo haría sin ninguna duda, ¿no? De verdad, pero no me sale, me he hecho a reír, bueno, claro. Pero no es por salvar el marrón, sino por darle la oportunidad de que te lo diga, de que confíe en ti, que esté a las duras y a las más duras, porque eso también está bien. No, pero tú le estás pidiendo un ejercicio de confianza cuando tú no estás ejerciendo esa confianza. Igual en dos meses le digo, ¿sabes qué? Que lo vi. Cuando ya está todo solucionado y estemos ahí los dos con la lencería, mírate, mira el móvil, cariño, pasa nada, no pasa nada. Y que aproveches la intimidad con tu pareja para sacarle otras fotos avergonzantes y amenazarlo hasta que te cuente la verdad. ¿A cartullas propias? No, de él, durmiendo, con cosas. ¿Pero qué le pasa a ese señor? Realmente estáis enfermos. Mira, como no me cuentes lo que está pasando, publico estas fotos. Hay que ver mano de hierro urgentemente. Urgentemente. Total, ya sabes que... Hay una cosa, hay una cosa que está metido en esa, ¿viste? Hay una cosa que cuando citabais el chantaje, que fue una de las cosas más asquerosas que se ha hecho en este país en los últimos tiempos, lo de Pedro J. Ramírez, que él, luego, o sea, en su despedida del periódico El Mundo, dijo, he aprendido muchas cosas durante los años en este oficio, y una de las cosas que he aprendido es que cuando entro a una habitación, miro antes dentro del armario. Eso lo dijo en su despedida del mundo. Sí, porque lo habían grabado. No dijo aquella... No, no, no dijo, para adelante. O sea, es mi vida privada, no tengo que... Y dijo... Y todo el mundo se rió. Claro. Sí, 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 dijo. Y a partir de ahora, lo que hago es abrir para ver si hay alguien que grabar. Angelito mío. En fin, bueno, venga, Nerea, tu dilema. Mi dilema. Vamos a por ello. Vale, es bastante sencillo. En realidad, vosotros sois vosotros. Si no, tú eres chino, María, tú eres María, Javois, tú eres Javois. Y llega a vuestras manos... Y tú, de Inmar, hijo mío, claro que sí, siempre. Llega a vuestras manos un cerro de información que podéis... Muy importante para la humanidad en cada uno de vuestros campos. A ti te llega, de repente, a vosotros, a lo mejor os llega un Wikileaks, tú también podrías difundir por ahí, a ti te llega un material para hacer una peli increíble. Estáis completamente, radicalmente seguros de que con esta información vais a impactar como comunicadores, creadores, artistas, muy positivamente a la humanidad. Que vais a cambiar la vida de muchísima gente. Lo tenéis súper claro. Pero la vía, vuestra fuente secreta, esta garganta profunda que os va a dar esta información, os exige que para elaborarla os aisléis por completo. O sea, este Wikileaks, para que caiga en vuestras manos ese disco duro, esos documentos... Tenéis que estar en una cabaña, perdida, como se fue Beatriz Montañez. ¿Solos? ¿Solos, solos, solos? ¿Cuánto tiempo? Con una comunicación muy limitada con la gente que queréis. ¿Qué has dicho? Como una bomber. Como una bomber, exacto. Como una comunicación muy limitada con la gente que queréis. A lo mejor una vez cada dos semanas, una llamada... Es que estoy viendo a María la cara que estás poniendo de cuánto tiempo. Aunque me dé para un breve, me voy. Lo que aguanto, claro. Tres años. ¿Tres años? Joder. Hasta ahí pensé que era una muy buen deal. Tres años. La cabaña es incómoda, ¿vale? O sea, la cabaña es incómoda. Hay bichos. La cabaña no es un bungaló, no es un... ¿Y tres años sin comunicado totalmente? Por el bien de la humanidad, María. Por el bien de la humanidad. Pero es que lo que ha caído en tus manos... Y es que además tu fuente solo confía en ti. Hay un gran riesgo de que si tú no lo haces público, de que si tú no escribes ese libro, tú no haces ese programa, esta persona vuelva a desaparecer, a volatilizarse y no se lo diga a nadie más. O sea, es una oportunidad bastante única, pero tienes que tirar tres años de tu vida. Luego la humanidad también, cuidado con ella. Igual te da 30 clics, ¿sabes? Claro. Exactamente. La publicas y de pronto, ¿sabes? 30 personas le llaman la movida a esta. Claro, claro. Igual acabas como Liliana Sanz. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que vosotros cuatro sois muy listos y muy responsables, pero luego la humanidad es otra movida. ¿Qué va, qué va, tío? La humanidad. Hay que ver si la humanidad quiere que la salve. Que se encierre la humanidad. Imagínate que luego publicas eso y no haces ni un suscriptor. ¿Sabes? No funciona. No funciona. Pero no les lo pasaría muchos gastos al periódico. Vosotros sois listos y pensáis, estáis completamente convencidos de que eso va a funcionar. Vale, yo tengo una pregunta. Diga, Globo. O sea, ¿esa información es positiva para la humanidad o realmente es fundamental para la humanidad? Positiva. O sea, no es un... Acabas con el cambio climático en cinco minutos. No, es positiva. Es positiva. Vale. María, ¿qué haces? Hombre, es que yo creo mucho en lo cotidiano. Y yo creo que lo cotidiano... Yo personalmente no sería capaz. O sea, si yo me meto en tres años aislada, me pego un tiro. O sea, o mentiría. Yo me sabotearía a mí misma. O sea, yo no podría. No soy una buena candidata para que me den una información de ese calibre. Me retiro. Humildemente. Porque no puedo. Se pierde la información, imagínate. Es que solo confía en ti, María. Es que... Qué cagada, ¿verdad? Solo confía en ti. Solo confía en ti. Es que se han equivocado. O sea, eso habla mal de la fuente. Ya habla mal de la humanidad. Yo intentaría negociar. Intentaría negociar un poquito cosas. Negociaría cosas. Menos bichos. Podría negociar... No, menos bichos no. Más comunicación. O mentir a mi propio entorno. Decir, venga, yo negociaría paliativos. O sea, que me dejaran un poquito de comunicación porque yo no puedo soportar tres años aislada. ¿Tú podrías? No lo sé. Espera, espera, espera. Madre mía. No contestes. No contestes. Chino, ¿tú qué harías? Yo, mira que soy muy buen candidato para el aislamiento. ¿Ah, sí? Sí. Se me da bastante bien la soledad. Pero es tres años en mucho tiempo. Depende de qué tan lindo sea el lugar, también debo decir. Sí, es mucho bicho. Mucho bicho. Los bichos no me molestan a mí. Pero la verdad es que lo que más me cuesta de esta premisa es pensar qué puede ser tan importante para la humanidad que dependa de mis acciones, digamos, en ese sentido. Y no lo termino de ver como algo tan relevante. Más allá de que no termino de poder visualizarlo. Siendo que no me dedico a descubrir la cura de ninguna enfermedad, digamos. Ahora, supongamos que hago una película increíble. Bueno. Bueno. Cuidado. Hay otras. Pero ninguna como esta. Ninguna como esta. Ninguna como esta. Ok. Vamos a suponer que esto le cambia la vida a mucha gente. Algo realmente importante. Se está rajando. Tú estás convencido. No, bien, bien, pero... O sea, tú estás convencido. Mira que me gusta el tema de la soledad hasta ese momento. Sí. Me divertía un poco de la experiencia. No es soledad radical, ¿eh? Estáis... Tenéis un poco de... Cada par de semanas o así, cada semana podéis tener... Ah, entonces... Vis a vis. Es que me estás proponiendo casi... Sí, sí. La verdad es que creo que no lo haría. No lo haría. Estáis al aire libre, ¿eh? También. Es una cabaña que está en un bosque. Mola que empiece a hacer las solicidades y todo. No, tampoco lo haría. Está rebajando mucho la necesidad. No, estarías en tu casa haciendo. No, 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 ¿qué no quiero hacer? No lo haría, no lo haría. Estáis con tu pandilla. No lo haría porque... No lo haría porque... No lo haría porque... Corta tres cojones la humanidad. Es increíble. Ahora soplan de la humanidad, tío. ¿Kabois, tú qué harías? No lo haría ni un Madrid. ¿Kabois? Es broma. No. No, ¿sabes por qué? Porque en cuanto... Soy de... ¿Podría haber el Real Madrid, Kabois? No, pero tengo... Me envían mensajes. ¿De coña? No, pero ¿qué más le hace el Real Madrid? ¿A este problema? Que no, que no, que no. Que es una cabaña. Que te voy a poner una tele de plasma ahí. De ninguna de las maneras. O sea... Las veces que he querido... O lo puede ver, pero no puede putear. Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no lo puedo contar. Pero vamos a ver, Nerea, que has dicho que no se puede comunicar para afuera, pero recibir... Pobre Javois. Ah, bueno. Pero lo del Real Madrid ya... Bueno, pues el Aleti. Para pegarlos al aléctricos y pierdes. Bueno, que no, que no, que no. ¿Pasa? No, no soy incapaz. ¿Tres años? Tres años, si estoy tres días ya y la última vez que quise aislarme acabé en una manifestación. Llevábamos como ya dos días solo en casa y al final me llamaron y bajé y estaba como rodeado de drones haciendo... No, no, no soy capaz. ¿Y por falta de confianza en el resultado o por falta de confianza en ti mismo? Porque creo que biológicamente estamos programados para ser sociables. Nos creemos que vamos a aguantar hasta en las cárceles y los módulos y los presos más peligrosos tienen derecho a cinco minutos de interacción. Sin interacción no sobrevivimos. Somos animales sociales. Y nos creemos que sí, con tres años aislados, ni de coña aguantamos. Oye, el que aguanta se le va a la cabeza. Se le va a la cabeza. Se acaba hablando como el Robinson Crusoe. Y que además es un dilema post-pandemia. Por ahí antes podríamos habernos aventurado, pero ahora de si supa. Yo... O sea, me gusta demasiado mi vida y soy lo suficientemente egoísta como para no darle a la humanidad tres años de mi vida. ¿Tú parezco una persona de mierda? Sí. Sí, ¿no? Bueno, todos somos personas de mierda por el momento. No, creo que es una falta de confianza en... En el resultado. Creo que es una falta de confianza en el resultado y en vuestra propia capacidad de aguantar. A ver, es que tú imagínate, tú me dices, la fuente me da unos papeles que... Con la que puedo publicar la... ¿Qué sé? La prevención del VIH. La desaparición del VIH. Pues digo... Pues ahí sí. Sí, estaría tres años metido en la cabaña. Claro, tenéis que poneros en la situación. Si yo a la humanidad le puedo suministrar eso... Sí, sí, es que tenéis... Claro, es que tenéis que poneros en la situación de que es algo realmente importante. Vale, pues entonces ahí sí lo haría. Al menos intento... Yo al menos lo intentaría. Al menos lo intentaría. Si a los ocho meses, año y medio, tres semanas, pierdo la olla, pero creo que al menos intentarlo. Yo creo que todos vosotros también. ¿Quiere decir cuál es el...? No. O sea, imagínate... Yo qué sé. Es algo importante. Sí, pero ¿quién me asegura que voy a estar ahí después de tres años y salgo y me dicen... Toma, esto es importante y por ahí lo lees y decís... Ah, esto era. Esto no cambia nada. Hay que confiar mucho en la fuente, ¿viste? O que la invente a alguien. Y si me das realmente la prueba suficiente de que tenés la cura para tal enfermedad... Y bueno, en definitiva, ya tengo la... Debería tener la información si puedo creer en que esa es la cura antes de los tres años. Me cuesta entender la premisa de que... Es que es tan seguro... Necesita elaboración. Es algo que necesita elaboración. Porque hay un goteo de la información, porque no toda está en ese momento, porque... Necesita... O sea, necesita un tiempo de elaboración y un tiempo de aislamiento. Al menos intentarlo, chicos, ¿no? ¿O qué? Pero mira qué perra que nos está haciendo quedar como malísima gente. Bueno, bueno, si hubiera algún incentivo así lo suficientemente fuerte por la veracidad de ese asunto y fuera algo realmente tan de salvar vidas... Yo creo que lo intentaría. Porque ya te digo, me gusta bastante la idea de estar perdido solo en una... Ya, pero imagínate intentarlo aguantar un año y nueve meses que no sea suficiente. Porque no llegas a los tres años y has palmado un año y nueve meses de tu vida. O sea, para nada. Eso sí que sería terrible. Pero no palmas un año y medio de tu vida... O sea, eso... Por ahí ese tiempo lo puedes usar para... Claro, no palmas un año y medio de tu vida por estar un año y medio fuera de la vida, o estar aislado, o estar... La vida sigue, ¿eh? Podrías aprovechar ese tiempo y descubrir otra cosa muy relevante para la humanidad. La vida sigue, están los... Claro, están los bichitos. Y ahí pasan los tres años y te quedas. Yo sigo aquí. Me voy quedando y yo les voy a ir mandando unos Facebook cada vez. Estás contigo mismo, estás con tus aprendizajes, estás con los bichos, estás con los pinos, estás con tu... Hombre, sí, pero si eres Santa Teresa o San Juan de la Cruz y, o sea, puedes... No, Santa Teresa era súper sociable. Era súper sociable. Ah, mira, qué buena pregunta. Si puedes tener un perro. Me cambiaría toda la ecuación eso. Pero, hombre, ¿y por qué no te van a dejar un perro? Sí, sí, venga, un perro puedes tener. Entonces, sí, vamos. ¿Uno solo no? Uno solo no. Tienes que tener más, porque imagínate que se envenena por cualquier cosa. Pero, María, es el preciospas. No, tú sabes, en una situación de aislamiento te puede pasar, un perro es frágil. ¿Y luego qué pasa si te pones malo? No pasa nada, o sea, te pones malo, te sedan y te atienden. Es como gran hermano. Sí, hay extracción, pero tampoco te va a dar zarza. Entre las zarzas hay cámaras. Lo peor es el aislamiento, estamos comprobando, sí. Y es complicado. Claro. Y la fe en uno mismo. Y en tu fuente también. Bueno, ya, eso desde luego. Tener la fe durante todo este tiempo de que esto es realmente relevante. Pero, Chino, eso está resuelto. Tú sabes que es relevante y la fuente te fías de ella. Bueno, venga. Chino, tu dilema. Mi dilema es mucho más simple, que es... ¿Qué elegirías? Es una situación de ¿qué elegirías? Si a partir de este momento, por el resto de tu vida... Ojo, que de verdad me está dando una... Cada vez que alguien te pregunte cómo estás, cómo te sentís, ¿estés obligado a mentir el 100% de las veces o estés obligado a decir la verdad el 100% de las veces? ¿Qué preferís? Es estupendo. María. Yo creo que solamente es posible decir la verdad. O sea, por una cuestión... Aparte que yo sea bocazas, es porque... Yo creo que la única vía es decir la verdad, que será trivial. En mi caso. Imagínate, ¿no? Una invitada, ¿no? Te la ha escrito. Hola, María, ¿cómo estás? Pues me das una pereza. ¿Qué te hagas? O sea... Hasta ahora bien. Pues hasta ahora que te he visto bien. Claro, hay que ponerse en esa situación de decirlo de verdad. Estaba muy tranquila, pero la perspectiva de estar una hora aquí contigo parece la muerte. Menuda chaqueta te compraste. ¿A eso te refieres? ¿Incluso a eso? Cada vez que te pregunten cómo estás o cómo te sentís, estás obligado o... Mentir, mentir. A decir la verdad todas las veces. O a mentir el 100% de las veces. Tienes que elegir cuál es tu castigo. Bueno, es muy interesante porque lo de la mentira es que me parece que es un porcentaje altísimo de... De nuestra interacción. Pero voy a acabar prefiriendo irme a la cabaña de... Y no interactuar con nadie. Afortunadamente lo es. Yo creo que preferiría mentir. Todas las veces. ¿La mentira tiene que ser muy gorda? Evidentemente no puede tener nada de verdad. Pero con tu... La gente con la que quieres también, Aymar. Sí. Pero es como estás. Tampoco hay que mentirles todo el rato. Luego ya en una parte les dices cosas. Claro, o sea, no es mentir el 100% de ti en la vida. ¿Sabes? ¿Cómo estás? Ah, viene puta madre. Luego tomas una copa y dices, oye, pues mira, me he divorciado, me he dado... O sea, que bien. ¿No? O sea, si tú, cada vez que alguien te pregunta cómo estás, le dices la verdad, destrozaríamos nuestras relaciones sociales. Creo que me vives entre las hombres. No, no. No sé. ¿Sigues con la verdad? Yo sigo con la verdad porque realmente bastante... Yo creo que está muy bien ese dilema porque es un poco lo que nos pasa. Que estamos siempre diciendo mentiras queriendo que parezcan verdad. Entonces siempre hay ese juego de que queremos ser sinceros o parecer sinceros, pero todos sabemos que estamos mintiendo. Y yo creo que en realidad la gente que, por ejemplo, como un político, o sea, la gente que tiene influencia, la verdad se impone. Ahora, la familia y todas las relaciones se van a tomar por culo, claro. Nerea. Bueno, sería refrescante decir la verdad porque yo miento bastante a la pregunta cómo estás, suelo decir bien. Con una pierna recién amputada, he dicho, bien. Bien, está todo bien. En mi mejor momento. Claro, bien. Estáos tranquilos, estáos tranquilos. No, igual empezar a decir la verdad, así que sería refrescante. No podrías soportar las consecuencias de decir la verdad todo el rato cuando te preguntan la pregunta cómo estás. No podrías soportarlo. Es que, claro, cómo estás tampoco es una pregunta que se resuelva con bien o mal. Siempre hay muchos matices, como dice Hagoes. Creo que se puede decir la verdad, creo que se puede decir la verdad y que la otra persona no caiga en una depresión y no te quiera volver a llamar. Tiraría por... Pero es verdad que mentimos siempre. Es que mentimos siempre. Perdona, hay otra cosa. ¿Cómo estás? Una cosa es mentir respecto a ti mismo y otra cosa es mentir en lo que hablábamos antes de coña Nerea y yo. En plan, pues hasta ahora bien, me no ha pesado, me no ha pesado. Es decir, si yo tengo que... Si es sobre mí mismo, yo diré la verdad siempre. No. ¿Sobre mí mismo? Sí. No tengo que detener detalles. Bien, mal, pues jodido, pues tal, sí. Ahora, si me preguntas, oye, ¿cómo me ves? Pues a lo mejor tengo que estar diciendo la verdad. ¿Tú siempre que alguien te pregunta qué tal estás, le dices la verdad? Pues sí, yo creo que sí. Hombre, el tal estás de la calle, no, pero hablando, sí, sí. Mucha la verdad. Hombre, si no, es que a lo mejor tampoco es decir la verdad, es elaborar la verdad. ¿Qué tal estás? Pues vaya. Tirando. Depende, ¿quién te lo pregunta? Si un tipo por la calle que no conoces nada, hombre, ¿qué tal, cómo estás? Yo no le digo, ven, ven, que te vamos a tomar un café. Vamos a tomar un café que tú y yo, ¿sabes? Pues ahí puedes decir, un poco jodido, pero no voy a entrar en detalles contigo. Un poco jodido, mal, bueno, tú, unos problemas ahí atrás, chao, venga, hasta luego. Una persona se senta conmigo, una persona de confianza, una amiga, un amigo, un familiar, ¿qué tal estás? Yo le digo, la verdad. La verdad, la verdad. Claro, o sea, yo, ahora, ¿qué tal estoy yo? ¿Cómo ves? Pues mentira, seguramente. Si no, ¿tú qué harías ante tu propio dilema? Yo creo que... Mentiría. Mentiría y punto. Todas las veces. Son todas las veces. Es que creo que ante ese tipo de preguntas, son muy pocas las veces que uno es 100% sincero de cómo está, cómo se siente. Completamente de acuerdo. Entiendo que eso resentiría probablemente las... Lo más probable es que resentiría las relaciones que más te importan en la vida, que son con las que, en definitiva, querés ser sincero. Pero me da la sensación de que mentir te da más recursos, porque por más que no puedas decir la verdad, podés mentir incluso exacerbando algo que no es del todo cierto. Es decir, no hace falta que digas, no es malo bien, básicamente la respuesta. Entonces me da la sensación de que a la hora de mentir uno puede encontrar mucha más narrativa para responder esas preguntas con elegancia. Puede ser que a la hora de que cuando nos preguntan qué tal estás y mintamos tanto sobre nosotros mismos, sobre nuestro estado, que estemos pagándole a psicólogos para decir allí la verdad. Es probable. Lo que no le decimos a la gente que nos pregunta, a nuestro círculo, vayamos a un despacho y digamos, toma lo que vale la hora y a ti te voy a decir la verdad. Y un poco esa dinámica es la que funciona ahí adentro. No digo que necesariamente sea que uno paga para eso, pero es como un espacio seguro para decir la verdad. Es como un espacio donde no hay consecuencias en teoría, que creo que parte del problema de la verdad en el mundo real es el miedo a las consecuencias, de cómo reaccionan, qué van a pensar, qué exponerse. Es un espacio transaccional también, es un espacio que pagas. También es cierto. Entonces le sueltas las calandracas. Entonces te permitís decir cosas que... Si te doy 60 euros o 70 euros, te suelto las calandracas. Y ahora vas a escuchar. Claro, y ahora te vas a cagar. Esa es la otra, elegir decir siempre la verdad, pero andar con algo de cambio para ir... ¿Quién paga la comida? Pago yo, pues te cuento la verdad. Si pago yo, te cuento la verdad. Me siento fatal, pero toma. Mentir siempre es una prisión para ti mismo. Es complicado. Mentir siempre es una prisión para ti mismo y para tus sentimientos de verdad. Y decir siempre la verdad es un asco para los demás. Y para ti también. O sea, serías un bazooka emocional. Irías por ahí soltando de repente tu mierda al primero que te pregunta, contándole toda la verdad. Es que lo estás insistiendo. Incluso creo que someterías a una pareja, por ejemplo, a decirle siempre la verdad. Y es como, hostia, no hay día que esté del todo bien. En realidad, lo que yo creo es que como siempre estamos en la mentira, que la mentira es lo real. En realidad. O sea, que estamos siempre en la mentira y lo excepcional es la verdad. O sea, a ver, y luego también, ¿en qué porcentaje de veces que tú preguntas qué tal realmente esperas una respuesta verdadera? Nunca. Deberíamos dejar de preguntarlo. A diez personas en tu vida. Esa podría ser una buena persona. Ola, que es el error. Si le decimos a la gente qué tal. Cuando alguien te habla y te habla, dices ola. Estamos utilizando un saludo, una pregunta que es profundísima. Como saludo. Como mena primero en interactuación. Una pregunta que es... Ay, Mar, depende del contexto de cada cual. Depende del contexto. O sea, en un contexto rutinario y normal, el cómo estás no es una pregunta que espera, ¿verdad? Es un hola, claro. Es un hola. Pero en un contexto de excepción... Bueno, pero si te forzaras a decir la verdad, pasaría a ser un poco más que eso. Igual nuestras relaciones tendrían un poco más de chicha y de sentido. Pero en un contexto de excepcionalidad, yo la pregunta cómo estás la recibo ahora mismo de una manera muy distinta como la recibía antes. En un contexto de emergencia, cómo la hacen y cómo la respondo ha cambiado por completo. Y eso es algo que aparece en todas las vidas de todo el mundo en algún momento. Y está bien entrenarlo. Pero tú ahora mismo tienes que notar clarísimamente, en el momento post-pierna, quién te pregunta cómo estás. Porque quieres saber cómo estás. Y quién te pregunta cómo estás dentro de... Todo el mundo me pregunta cómo estás porque quieres saber cómo estoy. 100%. O sea, pongo la mano en el fuego de que al menos en este contexto es así. Y que no es algo que sea por mi subjetividad que es así. Que yo creo que os puede pasar en diferentes momentos. O os ha pasado o os está pasando. Y que pasa en la vida de la gente. Que el cómo estás quiere, busca, quiere recibir una... Quiere verdad. Quiere verdad. Sí. Sí, sí, vamos a confiar en eso, ¿eh? Lo trabajaremos. Sí, Aymar, de verdad, inténtalo. Prueba una semana. A ver qué sale. Tres años. Pero ¿cómo va Aymar a probar eso si es un comunicador... Hola, buenas noches y comunica cosas? No, no, no. Hay cosas que no se puede contar. Bueno, venga, María, tu dilema. Bueno, yo soy una científica súper apasionada. O sea, y me encanta lo que hago y me parece que es una cosa maravillosa de la ingeniería y de la ciencia y es que tú estás transformando continuamente la vida. Entonces, estás en un proyecto que es precioso, en el que vas a hacer, vas a estar descubriendo cosas sobre manipulación, que es todo, al fin y al cabo, toda la ciencia manipula y estás entrando con un equipo súper puntero en el que además estás ganando mucha pasta y cada vez te vas metiendo en... te estás dando cuenta de que las consecuencias son peligrosas y cada vez más peligrosas y cada vez más peligrosas, pero el entusiasmo te lleva hacia adelante y llegas a un momento en el que es un descubrimiento que puede ser realmente letal, letal totalmente y te puedes cargar a toda la humanidad. Es un descubrimiento letal, pero tu entusiasmo y el equipo que te rodea y el poder te empuja y te lleva hasta un momento en el que tú dices, si doy un paso más, me puedo cargar todo el planeta. ¿Y estás ahí? Y dices, bueno, pues, esta tarde ¿qué hago? Me cargo el planeta. No, ¿puedo o no? ¿Me saco el perro o me cargo el planeta? ¿Me saco el perro o no? A mí me parece una cosa, me entusiasma ver a los ingenieros y a la gente de ciencia estar entrando en caminos que tú dices... ¿De cuántos, Óscar, estamos hablando? No, de muchos. De muchos, sí, sí. Pero vamos, puede ser esto una cosa de física, de una destrucción física, pero luego también puede ser una destrucción social. O sea, pero el incentivo que tienes es solo egoísta. Yo creo que el entusiasmo científico es tremendo. Es un entusiasmo científico. No voy a decir que sea económico, es científico. La sensación de poder, de llegar un poco más. ¿Qué hacéis? Uf, esa pasión es difícil de contener, ¿eh? Claro. Muy difícil de contener. Estás ahí creando algo nuevo. Es que me imagino, por ejemplo, en la edición genética, ¿no? Que es un campo que me parece apasionante, que tiene unos límites éticos súper claros y al mismo tiempo muy difusos, ¿no? De cómo puedes editar genéticamente un ser vivo hasta el punto de hacerlo con humanos, que eso claramente es una línea roja porque lo hemos establecido así, pero hay científicos que, por ejemplo, en China no tienen tan clara esa línea roja, ¿no? Bueno, puedo entender el punto de cruzar la línea para ver si encuentras algo que pueda beneficiar a la humanidad a la hora de, yo qué sé, generar nuevos órganos con los que hacer trasplantes, bueno, sin tener que esperar a que muera alguien y tal, pero asumiendo el riesgo que corres, ¿no? También para la propia humanidad, el generar nuevos humanos o humanoides. Pero claro, si no hay esa posibilidad de generar algo bueno para la humanidad y lo único que ganaría explorando ese camino peligroso para la humanidad es mi propia excitación, ¿no? Me parece tan, tan, tan egoísta. No lo sé. ¿Cómo lo veis vosotros? Hay algo bueno... Sí, claro, hay avance. Hay avance, claro. Sí, hay control de lo que antes estaba sin controlar. Vale. ¿Es posible que tú des rinda suelta a tu talento científico y llegues hasta el final y no lo compartas con nadie porque sabes que es letal? No, no, es que ahí forma parte del entusiasmo colectivo del grupo. Vale, vale, o sea que se puede... Los avances científicos somos colectivos. No puedes estar en una... No puedes estar en una cabaña. Tienes que disfrutar de la emoción del grupo. De la esperanza de que eso puede ser maravilloso y también saber que si está... Te puedes pasar y puedes cagarla mucho. Chino, ¿qué harías? Y seguiría adelante. ¡Uy, chino! Me encanta, chino, porque... Me da la sensación de que uno no puede luchar contra su propia naturaleza y si llegaste hasta ese punto y confías en que ese es el camino, creo que hay algo que está atado a... A partir de ese momento creo que hay algo de ser quien sos y de encontrar propósito que está directamente atado a eso. Si renunciaras a eso en ese momento, me da la sensación de que el resto de tu vida se convertiría en una incógnita o en algo que podría haber sido y no fue. Es verdad, ese punto tiene que ser horroroso. El punto de la renuncia, ¿no? El resto de tu vida diciendo... Es muy complicado. Ese paso que no di. ¡Pum! Ya. Pero a qué coste. Y el cócter pues lo vemos. Claro. ¿Sí? Si lo vemos. ¿Va a oír? Mi cabeza dice que no y mi corazón dice que sí y mi corazón suele ganar. O sea, yo sería incapaz de tenerlo tan cerca después de tantos años de trabajo y echarme atrás. O sea, y probablemente me arrepentiría después si veo las consecuencias, pero es demasiado. O sea, es como guau, estás metido. Es por eso te lo preguntaba si era... Estas ambiciones son incontenibles. Es tu pasión absoluta. Está... Hay que tener una capacidad de renuncia brutal para poder decir no voy a seguir porque no sé lo que va a pasar. Quieres saber lo que va a pasar aunque intuyas que va a pasar algo desastroso. Solo el hombre que planteaste en tu dilema podría... Exactamente. Ese hombre ejemplar recto con carencia por la fiesta. Nerea. Chicos, es de un narcisismo y un ensimismamiento. Sí, sí, sí. Seguir adelante y de un ego desmedido y de una curiosidad como de niño de ocho años. Bully. Que flipo. Yo... Pero los repasitos se están metiendo, Nerea. Ya os vale. Entiendo. Yo iría a pasar al perro, me apuntaría a algo que me apasionara también y que no... Alfadería. Alfadería, cerámica. Yo también te digo que tampoco puedo entender el entregarse a un solo propósito en la vida de manera obsesiva, radical, que te lleva y que te posee. A lo mejor porque soy acuario y no tengo tanta capacidad de concentración. Pero... Pero no, 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 no. Yo no. O sea, yo sí veo que hay un peligro. Además, es que sentiría en ese momento, o sea, en el momento del pre-peligro, aunque hubiera estado muchísimos años investigando, tanta responsabilidad y mal cuerpo y un poco de remordimiento de decir, ¡ay madre! ¿Qué puertas estoy abriendo? ¿Qué caja de Pandora estoy abriendo? La voy a cagar que quizá diría incluso ojalá hubiera parado hace tres meses. Sí, pero tú piensa una cosa, que llegas a ese punto y tú frenas, pero no te garantiza que esa puerta quede cerrada para siempre. O sea, quiere decir, dentro de un mes igual llega alguien y cruza esa puerta. Pues no es culpa mía, ¿sabes? Y la cruza de eso es positivo. O sea, luego, si yo paro y llega Javois y sigue con la movida y acabamos todos debajo de la lluvia ácida, pues será como chico. Pues será culpa de Javois, como casi siempre. ¿Ya? O chino, claro. Dentro de cada progreso científico que ha sido demoledor, siempre se han encontrado las buenas que se han aprovechado para hacer cosas más positivas. Al final no deja de ser progreso, no deja de ser avance. Desastroso, en muchos casos. Pero siempre hay una utilidad buena, siempre se saca una utilidad buena. Pero no lo está planteando así María, ¿eh? Ya, es como el invento de la pólvora. ¿Qué invento de la pólvora? La pólvora, pues, no se ha jodido, pero al mismo tiempo ha sido de ayuda. Sí, con las fallas están muy bonitas. Solo en Madrid. No, bueno, pero entiendo que... Las buenas las de Madrid. Que más allá, digo, por terminar de entender tu planteo, por lo que acabas de decir, algún costado positivo más allá de la ambición personal, uno cree que tiene ese propósito, por más que esconda el ser una caja de Pandora. O sea, que cada vez que de lo contrario sería psicopatía. Claro, no, claro. Bueno, yo estaba... Lo bueno te lo es... O sea, te lo inventas para autojustificarte porque te pueden las ganas y te puede la curiosidad. Pero si tú eres una mente científica... solo quiero en la destrucción, no, coño. No, claro. No es que uno está tratando de descubrir la malaria. No eres el doctor, no. No eres Frankenstein. No eres un... Claro. No. Quiero... María, ¿tú qué harías? Pues yo creo que seguiría. O sea, viendo un poco en lo que no... Claro, es que tú ves... O sea, yo es que... Oppenheimer es una película que me la he visto como tres o cuatro veces y cada vez me... O sea, intento entenderla más porque entiendo que se dejaron llevar por ese entusiasmo pero que fue una cosa incontenible. O sea, que no podían parar y que lo único que paró fue Einstein y que luego dijo has caído en lo que todos que pensábamos que éramos más listos. O sea, que hay algo en el ser humano que necesita llegar hasta el final. Es como lo de la inteligencia artificial. O sea, yo a los ingenieros que es gente súper inteligente me sorprende el poco análisis que hay el poco humanismo en el pensamiento actual y flipo. Entonces, yo creo que este año a mí me parece una vergüenza que se haya premiado esta película y la poca reflexión que ha habido detrás. La verdad. O sea, porque me parece una... O sea, yo no paro de pensar en ella. Alucino con que Nolan no dijera nada en su discurso porque dices ¿esta película para qué ha servido? ¿Para qué ha servido este chorro de premios? ¿Para qué? Para nada. ¿Por qué ha parado? Totalmente la reflexión. La reflexión era muy sencilla. Era esta. Y en cambio no, es que el macartismo... Yo me he quedado sonada con Aupenheimer y he pensado y todos iríamos detrás, ¿no? Entonces dices joder. Volvemos a la biología. Es que es... Claro, no. No puedes parar. O sea, quiero decirte y va a ocurrir en el futuro igual. O sea, no puedes decir vamos a dejar de investigar esto que a lo mejor esto es malo. No, no paras. Voy a dejar de explorar esta salida porque a lo mejor no nos conviene. Van a seguir, van a hacerlo igual. Porque la especie ha avanzado así. Nerea no lo tiene tan claro. No lo tengo tan claro porque además lo has planteado como una decisión individual. Entonces hay una corriente por la que si es verdad que nos dejamos llevar cuando hay un... Aupenheimer no la he visto pero intuyo que era un trabajo de muchísima gente. Mucha gente. Muchísima gente. Claro, una cosa es el juego de cambiar la historia de competencias de que era un equipo de que era una estructura y otra cosa es una responsabilidad individual en la que tú eres también soberana de controlar tu propio impulso y de resolverte un dilema moral tú. O sea, ese empuje es muy distinto cuando hablamos de la humanidad que vamos por los caminos que vamos y cuando hablamos de una decisión personal la que tú si eres además una mente científica tienes mucha capacidad de prever lo que va a pasar y al menos te puedes dar un paso atrás y frenarte en la peli. Pero, perdón, por ejemplo, ya sé que no es el dilema exacto pero cuando se inventa el fuego puedes pensar esto sirve para que nos quememos los unos a los otros para hacernos daño y para darnos calor, etc. Cada vez que se ha inventado algo cada vez que hemos llegado hasta un punto le hemos sacado una parte positiva y una parte negativa pero le hemos sacado una parte positiva por ejemplo el efecto de disuasuelo de la bomba atómica que no esté a favor de la bomba atómica pero se inventó no se inventó para tirarla se inventó para decir ¡eh, la tenemos! y como los nazis no se nos dan para que hubiera una amenaza claro no, se inventó para Hitler y todos los científicos judíos participaron porque el final era acabar con Hitler Hitler muere se pierden y siguen con la investigación y acaba en Japón y tú dices ahí falta parte del dilema que yo creo que era como el gran dilema ¿no? Yo no voy a defender la bomba atómica ni de casualidad porque me parece un invento horrendo pero vayamos qué sé yo no sabemos también a qué va a llevar toda la investigación que tiene que ver sobre la fusión y la fusión atómica de acá al futuro supongo que hay un montón de cuestiones relacionadas con la medicina que deben tener que ver con la investigación de estas cosas los reactores nucleares probablemente el futuro de la energía limpia de la tierra tenga algo que ver con esto no sé algo positivo digo, defendiendo un poco lo que él dice que en general cuando hay tal sed o necesidad de ahondar sobre cualquier especificidad científica es porque se está tratando de descubrir algo nuevo después las consecuencias de eso pueden ser terribles bueno chicos vamos con el último dilema de la noche que este lo planteo yo imaginaos que gracias a la investigación científica llega un momento en el que al nacer os dan a elegir queréis saber cuándo vais a morir o queréis saber cómo vais a morir os vais a salir vais a salir de esta sala con una certeza sí, con una certeza pero tenéis que elegir cuál y no se puede decirlo yo no, no, no no puedes renunciar vas a salir con una certeza cómo vas a morir o cuándo vas a morir pensad bien porque creo que condiciona bastante la vida cómo vas a afrontar tú la vida a partir de ese momento el tener una certeza o la otra bueno, el cómo a veces es condicional cuándo claro creo que me gustaría o sea, no me gustaría saber nada eso lo tengo claro pero preferiría saber cuándo que cómo creo yo porque el factor tiempo es algo que que ignoramos pero que sabemos que la muerte en algún momento nos alcanza entonces por lo menos tal vez te ayude para delimitarlo un poco o aprovechar el tiempo que te queda o entender esta especie de a veces iluminación que le pasa a alguna gente con acercarse a la finitud o al concepto me parece puede tener algún tipo de costado positivo a la hora de de aprovechar el tiempo que quede sea cual sea o o directamente entregarme al al aquelarre digamos al disfrute ah, ¿cuándo? va ¿qué es el jueves? hago lo que sea ahora es el jueves bueno no, no el cómo creo que me podría llegar a paranoiquear mucho más a pensar en consecuencias en qué actos míos pueden llevarme a tal o cual situación a llenarme de miedos que es algo que en definitiva no me gustaría Merea dificilísimo bajonerísimo también este dilema muchas gracias son los que me gustan total los veteranos veo que no pierdo facultades el cuándo me da mucha ansiedad creo que lo voy a hacer por descarte el que me da menos repelús el cuándo me da mucha ansiedad porque los deadlines o sea las fechas límite en todos los sentidos me poseería ahí una ansiedad loca y casi prefiero vivir en la ignorancia y poder perder el tiempo sin remordimiento y estar tranquila y en el cómo si trataría de de evitar pero si claro si cuando naces es que claro si te dicen el cómo a lo mejor puedes tratar de evitarlo empiezas a a comer brócoli y a no subirte en determinados vehículos no no tú intenta evitarlo si quieres pero ya te han dicho que vas a morir así por favor claro es determinante claro y que además puede ser algo muy complicado porque por ahí te dicen te morís ahogado por falta de aire y puede ser un montón de situaciones distintas bueno no es demasiado descriptivo claro puede ser en la cama con 96 años o puede ser pasado mal bueno no sé a mí me daría me daría un chavo perdón me metí en tu prefiero creo que el con por descarte el como porque me porque me dame eso sí el como creo que el como el como el como ya y ponte a cero a comer brocoli como loca de brocoli que aburrimiento pero es que el cuándo es horrible también María no yo el cuándo porque por lo menos y luego los médicos dicen que hay que saber despedirse que eso es una cosa que mi padre era neumólogo y mi padre le echaba broncas a los pacientes por teléfono porque era neumólogo entonces porque fumaban y se iban a morir claro mi padre era un señor que nació en los años 20 y entonces les decía como cosas como hay que aprender hay que saber morirse o sea tenía unas conversaciones brutales con señores porque claro era una época en la que la gente aceptaba que se morían porque había mucha muerte y entonces yo le oía cosas de pero si te vas a morir tienes que tratar bien a tu familia hombre tienes que aceptarlo conversaciones así y yo decía madre mía entonces hay que saber morirse pues chico ya lo sé y ya me preparo el un poquito las cosas para ir preparado que además como dice chino lo sabemos o sea que o sea yo casi cuando mal ¿verdad? no el cuando jamás 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 o sea jamás y despedirse y tal o sea no 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 o sea me encuentran historias muy bonitas que yo he escrito en alguna ocasión en el periódico de las despedidas y tal no no eso para nada irte irte como como te vas por la noche para casa saliendo saliendo sin despierta de nadie y el como más o menos lo sospecho tampoco es una cosa que me tenga no me ilustra demasiado no me tiene muy atormentado pero pero a mi el cuando me mataría el brócoli te lo fuma el cuando no estaría pensando todo el rato en esa fecha todo el rato haciendo planes pensando en que se acaba aquí no quiero saber cuándo se acaba se acaba a pasar mañana se acaba dentro de 40 años me da igual y el como pues tampoco hay tantas opciones no 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 tengo nada bueno no sé sabes en fin te has relacionado con la salud ¿y si es suicidio? pues fíjate imagínate saber cómo con suicidio ni de coña saber que en algún momento voy a caer en una depresión saber que en algún momento voy a pensar seriamente en suicidarme no no quiero saberlo quiero perdón no estoy no he pensado en eso pero claro es que estarías toda la vida pensando en que al final la decisión está en tu mano y este es el momento en el que hay cosas que te pueden llevar al suicidio que no son o sea te puede llevar al suicidio o sea puedes tener un suicidio de hasta aquí mi dignidad hasta aquí mi vida me voy a tomar estas pastillas rodeadas de todas mis exnovias yo el cuando preferirías saber el cuando primero porque creo que todos tenemos ya más o menos como has dicho tú aunque sea muy difuso pero hay un cuando que todos imaginamos que es a partir de los entre los 80 y los 100 aspiramos a que sea en ese entorno imaginamos que ahí está nuestro cuando por lo tanto ya jugamos con la línea un poco definida del cuando y el como me emparanoyaría brutalmente buscaría a partir de ese momento mi vida quedaría muy marcada tratando de evitar algo inevitable tratando de evitar permanentemente todo por ahí te podrías relajar yo siento que al no saber cuándo pero saber cómo permanentemente vas a tener la duda de será hoy pero lo que sí voy a estar tratando es de evitar hacer algo que me lleve a eso que me emparanoyarías desde hoy ya te dicen te dicen ahora accidente accidente de tráfico a ver cómo acabamos el día después de esto es que de verdad es que imagínate celebrando que no sabemos ni cuándo ni cómo mínimo es un dilema para acabar bien venga puedo vale estáis en una fiesta dilema real estáis en una fiesta de gente que no conocéis gente así como muy tal tú estás como siempre de medio intruso en una clase social que no te pertenece entras en el baño hay una minicola de un baño en el chalet entras y hay mogollón de gotas en la taza de bater mogollón de gotas de taza de bater y rascas en el tal de pis gotas de pis y raspas de mierda raspa, raspa, raspa no hay raspa la gente que no pasó la espobilla tú estás ahí y detrás hay gente ¿qué haces? lo limpias o te vas diciendo esto no es mío no, cuidado a ver el contexto de la fiesta de pijos es importante creo que es un dilema o no pijos no son tus amigos personales tú ya ibas a teorizar claro que tengo que decir que es sobre el desclasamiento ese dilema no son tus amigos personales si fueron tus amigos personales mira tío este fue el otro no son tus amigos no es gente con la que tengas confianza para decirle sales y vas pues entras este cuarto de baño está sucísimo no podéis entrar y te vas a mear a la calle yo limpie tú limpiaste yo cogí papel limpie la taza y luego pasé la escobilla con la quita con las uñas ¿sabes? pero ¿qué habríais hecho? ¿chino? no, yo no lo hubiera limpiado yo tampoco yo igual sí igual sí o sea pero lo estáis haciendo solo para que el siguiente no piense que es vuestro sí lo puedes disfrazar también de un civismo raro por eso te iba a decir un civismo un civismo raro voy a veces a los baños de los metros y también es el típico de te faltaba agregarle para miel y atrás viene la chica que te gusta con la lengua brillante con la lengua brillante señores hasta aquí la cena de los idiotes de hoy muchísimas gracias chicos gracias muchas gracias